El engaño histórico por Álvaro Ramírez González Con casi dos años de esta pesadilla de gobierno, está muy claro para los colombianos que este presidente, este equipo de trabajo y estas propuestas y reformas son todo un verdadero fiasco. Además, Colombia no había vivido antes una ola de corrupción tan desentrenada y descarada como agresiva. El episodio de los carotanques es impresionante porque fue un atraco de frente, obvio, y el de vez tarde descubrí. Y ya está claro que Olmeo López y Sneyde Finilla, director y subdirector del UNGRD, fueron los directos culpables. Pero además quedó muy claro también que ambos cumplían órdenes superiores y el país no sabe aún. Pero todos imaginamos que son del largo gobierno, intentando cumplir a los presidentes del Senado y Cámara. Colombia no conocía un concierto para delinquir de ese tamaño, ni tampoco el precio de los presidentes del Senado y Cámara. Esto se parece ya a una casa de prostitutas. Y aparece Gustavo Petro en una locución televisada hablando de su trayectoria de honradez y repartiendo culpas de su gobierno, con todos los anteriores gobiernos, intentando así desactivar esa bomba. La ola de despilparo tampoco era conocida, desde la vicepresidencia hasta la primera dama. Los gastos personales en frivolidades y tonterías son multimillonarios, y todos en el gobierno callado. Al otro lado de la ecuación, las cosas van de mal en peor. El gobierno del cambio ya ha logrado que las utilidades de Copetron caigan un 30% y el valor de la acción a los inversionistas privados, mucho más. Lo mismo ha sucedido con el valor de las acciones de bolsa de las 100 empresas más grandes del país. Las exportaciones colombianas también vienen cayendo, así como las importaciones por la caída en la demanda de vehículos y maquinaria, por ejemplo. Es asustador ver videos en el puerto de Buenaventura. El clima de los negocios sigue en caída al tiempo que las FARC y el ELN asesinan a decenas de soldados y policías mal armados y sin respaldo en sus operaciones. La masacre de los soldados de Argenia, Cauca, y el audio de ellos pidiendo un respaldo a los gritos que nunca llegó. La ridiculizó Petrov, afirmando de manera irresponsable que llamaron primero a Vicky Avila, que a sus superiores. Un chiste macabro que muestra el desprecio y el desapego de Petrov por las Fuerzas Armadas. Para eso, las descabezó, las desmanteló y las desmoralizó. Pero las cosas con las FARC y el ELN van mucho peor. Ya el ELN anunció que regresará al secuestro, por el incumplimiento de Gustavo Petro. Estamos peor con Petro que con Uribe y Duque, afirmó el jefe máximo de ese grupo terrorista. Las FARC asesinando soldados mal armados, desmoralizados y sin respaldo militar en sus operaciones. Un desastre y el gobierno con el deschavetado ministro de defensa, contestando los ataques a militares de ambos grupos y las desceras de muerte, con comunicados insulsos y estúpidos que produce risa. Ya los grupos terroristas no detienen a las Fuerzas Armadas. Los superan en estrategia, armamento, conocimiento del territorio y moral. Los helicópteros del gobierno se han caído por falta de mantenimiento y repuesto. Y la ruptura de relaciones con Israel, máximo proveedor de armas a Colombia, será el plímax de esta catástrofe militar. La ejecución presupuestal de los ministerios es penosa. No saben ni siquiera gastar el dinero público. En medio de este panorama de Torre Babel, Petro afirma que el gobierno progresista necesita al menos otro periodo igual de mandato para poder culminar el cambio propuesto a la sociedad colombiana. Esto coincide con la famosa constituyente que andan intentando armar, para cambiar el rumbo de las cosas que en la vía democrática le aseguran hoy, una derrota brutal a Petro y a la izquierda. En las próximas elecciones, la misma que acaban de sufrir perdiendo las alcaldías de Bogotá, Medellín, Cali, Maranquilla, Bucaramanga y muchas más. El lenguaje de Petro se parece cada vez más al de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que le mienten a la gente en su cara. Coro es mucho más bello que Miami, afirmó Maduro, cuando Coro es un basurero en ruinas y Miami un emporio de riqueza y belleza. Nada los avergüenza. La actividad económica del país está cayendo y ya se empiezan a ver los estragos en la cartera de la banca y en la avalancha de empresas que ingresan a la ley de reestructuración, que equivale a cuidados intensivos. Finalmente, Gustavo Petro trabaja mucho con su equipo en esa constituyente que le permita seguir en el poder, eludiendo unas elecciones que sabe tiene pérdidas y preparan también el negociado más grande en la historia, la importación de gas natural de Venezuela. Esto pues, no tiene para mí otro calificativo, un engaño histórico.